¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Narciso! Esta vez para darles una última actualización de cómo es mi isla en Animal Crossing New Horizons Tiene casi un año desde que les muestre mi isla la última vez Y desde ese entonces fue la gran actualización y la última actualización Que yo pensé que iba a haber más actualizaciones pequeñas aunque sea pero no Oficialmente New Horizons ya terminó Pero pues eso hizo que haya un montón de contenido como nunca antes Así que mi isla ha cambiado bastante desde entonces Vamos a averiguar cómo quedó Pero como ya se está acercando la época de otoño Actualmente no luce muy bien Así que vamos a hacer algo que no está del todo bien visto Que es cambiar la fecha Así es, me voy a ir a primavera exactamente a cuando hay lluvia de pétalos Que es cuando la isla luce mejor Así que... Usualmente yo no suelo hacer viajes en el tiempo Para muchos está mal hacer viajes en el tiempo en Animal Crossing Porque le quita un tanto su propósito Pero yo no lo hice para hacer trampa Sino para que mi isla se viera bonita en este tour Y comencemos con el tour de mi isla La verdad no recuerdo qué cambios tiene respecto a la última vez que mostré mi isla Aquí solamente lo hice un poco más detallado Estos honguitos que están aquí En realidad no crecieron, solo están ahí tirados Actualmente mi casa luce así Es roja con blanco Aquí no ha cambiado nada en particular Oh, aquí está Narciso Como ven, Narciso vive al lado de mí Él es la mascota del canal Como ven, la entrada de mi museo sigue así Y la última vez hice aquí un restaurante con temática de dinosaurio Más bien es como una cafetería al aire libre Y miren, ahí hay un giroide atendiendo Ok, bueno a lo que me refiero Esos árboles rositas solamente aparecen en esta época del año En abril No digo que los demás años no se vea bien Pero digamos que es la mejor época Y más para hacer un tour Tengo un semáforo que nadie respeta En el centro tengo muchos puestos También muchas caritas Je, soy Steven Ok, aquí tengo muchos puestos Más puestos, puestos, puestos y más puestos Ahí está Bri pensando probablemente en mudarse Pero no le daré el gusto Me voy Les voy a mostrar cada una de las casas de mis vecinos Porque me dediqué a decorar cada una Así que veamos La casa de Monse Esa quedó así Como saben a Monse le gusta todo lo de fiesta Todo ese tipo de cosas Así que le puse todo esto Siguiente casa La casa de Colmillo Quedó así Es algo simple Le quise poner como que Cosas de viejitos Como un asiento de viejitos Una chimenea La casa de Bri Como saben Bri es una ratoncita muy elegante Así que Le hice esta casa Donde todo es blanco Tiene una estatua Un giroide blanco Los giroides llegaron en la última actualización Y en un principio se me Hacían Que estorbaban Porque no veía chiste Pero los estoy utilizando Para decorar la isla también Aquí tiene un pequeño Patio O jardín Con flores Un kiosco Y este lugar Para que se sienten Muy bien Casa de Bri Continuemos La casa de Koloa Es esta Como saben A Koloa le gusta mucho comer Así que Yo puse muchas cositas Para que él coma Incluso ahí Tiene su estufa Donde de hecho Si se puede cocinar Así que Esta es la casa de Koloa Muy bien La casa de Bri Es esta La cual La llené de flores Yo pensaba que Le gustaban mucho las flores Porque adentro de su casa Tiene muchas flores Pero en realidad A quien le gustan las flores Es a Monce Eso lo descubrí En Happy Home Paradise Así que Si Esta casita Es una farsa Pero bueno En un lado Tenía que poner Todas estas flores Que encontré De hecho Ahí está Silvana Silvana Veamos que dice ¿Vas de paseo? Si algo así Justo atrás De la casa De Silvana Tenemos La casa de 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 Fibrilio Como saben Fibrilio es un borreguito Así que Lo puse Como en esta Casa Tipo Granja En todo tipo De cultivos La última actualización Trajo Esto Y esta genial Porque con ella Puedes hacer Muchas recetas Y si vamos por acá Encontrarán La casita De Cordilio Él es un venadito Blanco y negro Así que Le quise hacer Como una casa Estilo muy Boscosa Aquí tiene Para que venga A comer Al aire libre Incluso Dejé crecer Las Malezas A propósito Para que le dieran Ese efecto Pues más De naturaleza La siguiente Casa Es de Patri Como saben Patri Es esta gatita Egipcia Así que Su casa Claramente Tenía que tener Este estilo De Egipto Aquí está Su pirámide Que por fin Pude quitársela Me costó mucho De hecho Fue gracias A la nueva actualización Porque En la nueva actualización Cuando un vecino Te invita a su casa Te pide Le puedes Comprar Lo que Tenga adentro Así que Yo le compré La pirámide Y se la puse Afuera Así que Prácticamente Se la compré Para ella Y por último Pero no Menos importante La casa De Minina Como saben Minina Tiene esa personalidad Popstar Le gusta todo lo rosado Así que Le puse Todo esto Creo que ya estaba En la última vez que lo mostré Pero esta vez Hay un giroide ahí bailando Baila pequeño giroide Ahora les mostraré Algunas locaciones Como tiendas Y lugares Que puse Justo aquí tengo Un Una barra De bar Algo así Esta todavía No lo termino Pero se supone Que Aquí pondré Mucha comidita Y ambiente El que si ya terminé Es otro Que está por acá Muy bien Si llegan por esta zona Pues es como una zona Muy paradisíaca Incluso está esto Para que Te relajes La colección De Cositas del mar Es difícil de conseguir Así que No tengo muchas La playa Paradisíaca Incluso una vez Logré poner A todos mis vecinos Juntos aquí Como ven Ahí hay otro Giroide Atendiendo La barra Mucha música Tamborcitos Y pues bueno Aquí si está bueno El ambiente Para que todos vengan Por aquí Encontramos Lo que es El parque Bueno Solía ser un parque Ahora es más Una feria Gracias a los objetos De la nueva actualización Como esto Aquí hay otro Un carrusel Y una rueda De la fortuna Se pudo hacer Una feria muy linda Pero el mamut Pero el mamut Sigue aquí La zona De Del campamento Como ven Hay tuberías Hay muchos Honguitos Aquí es donde Suelo encontrar Campistas Que vienen A la isla Y esto que agregué Es una Fuente mágica La verdad No sé para qué La agregué Pero aquí está Y muy bien Saca eso Son esas clases De ítems Que es difícil De conseguir Y no debes Desaprovechar Encontrarlos Así que Por eso Lo puse aquí Una vez más Muy bien Vámonos Y otra cosa Linda Que hice por acá Es Una zona De picnic Para venir A sentarse A relajarse Así que Sí Esta es La zona De picnic Muy bien Siguiente Creo que Sigue igual Es como Una zona De conciertos Con bambú La diferencia Es que Hay muchos Hero y Dance Y bailan Al ritmo De la canción Este es Mi favorito Un restaurante De mariscos Todos los platillos Son hechos Con pescados Bueno La mayoría Y por fin Porque al fin Se pueden cocinar Las lovinas Aquí se puede Cocinar Y toda la cosa Y aquí están Los pececitos Esperando su Muerte Y pues Se ve agradable Me agrada Esta zona Me costó Mucho Hacerla Aunque se vea Bien simple Otra zona De playa La verdad No sé cuánto Ha cambiado Desde la última vez Solo sé Que agregué Un tiburón Aquí Y ahora Aquí te está Esperando Tortimer Que te lleva A islas misteriosas Aquí es la zona De mini Nook Sigue algo igual Solo puse Un carrito Aquí Y aquí Puse Camiones De estos Y les puse Las caritas De Tendo y Nendo Se ve genial Porque Se ve como si Fueran sus camiones De entrega Y puse un montón De cajas Y aquí hay una bomba De Breath of the Wild ¿Qué? No sabía Que me ocurrió Esto ha sido Todo lo que ha avanzado A mí Desde la gran actualización Se ve más Llena Se ve más Con vida Más detallada Me gusta Y pues Es algo triste Que ya no haya Más actualizaciones Pero igual Es bueno Para los que Apenas van entrando Porque encontrarán Un montón De contenido Que no hubo Cuando salió El juego Por ejemplo Muchas cosas Que ahora están En un momento Hacían mucha falta Y hasta apenas llegaron Aún no mostré Esta parte Es la zona De las hermanas bonitas No sé Que tanta Ya ha cambiado Desde la última vez Pero puse Un pez acá Aquí para construir Y algo que no se me había ocurrido Puse un vestidor acá No sé por qué No lo hice antes Pero sirve bien Para cuando Recién compras ropa Y te la vienes a probar Aquí está Hice esto Es una pequeña construcción Con todos Y cada uno De mis vecinos Son los cubitos Brillantes Que llegaron Con la última actualización Y descargué códigos Con cada uno De mis vecinos Esto se ve Muy lindo De noche Y pues Si algún día Cambio de vecino Pues tendré que También cambiar El cubo Aquí está Un caminito De estrellas Se ve mejor de noche Porque todo esto Brilla Como saben Este camino Lleva Aquí al barco De Del zorrito Este Estafador A mí me gustaban Mucho estos foquitos Que compré Tantos Y no sabía Qué hacer con ellos Esto sería todo Por este video Espero les haya gustado Y espero Les haya inspirado Para decorar Sus islas También Recuerden Darle like Al video Si les gustó Suscribirse Y todas esas cosas Nos vemos En un próximo video Espero subir video Más seguido Así que Nos vemos Adiós